Queridos hermanos y hermanas, estoy viendo algunas fotos de la nueva catedral, la futura catedral. Que el primero de mayo, fiesta de San José Obrero, va a ser bendecida. Los felicito por este trabajo que están haciendo. Y los felicito por todo el trabajo educativo, social, religioso. Por lo que están haciendo por los canales de agua, para que haya más arroz entre ustedes. Y le pido a San José que los proteja mucho. Y me uno a todos ustedes en la bendición de esta nueva catedral. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí.